La Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado inició el proceso para convertir a la Estación Sirena del Parque Nacional Corcovado en la zona sur, en un lugar libre de plástico de un solo uso. Entre las acciones para lograrlo está la sustitución de los jugos y refrescos que vienen en envases desechables por batidos 100% naturales con las frutas de los productores locales, utilizando envases de vidrio retornable. La intención es sumarse a la iniciativa de no contaminar y generar menos plástico. Cabe indicar que esta asociación es una organización sin fines de lucro fundada por la iniciativa de un grupo de vecinos y empresarios de las comunidades de Piro, Agua Buena, Río Oro y Karate, del Distrito de Puerto Jiménez del Cantón de Golfito. Se constituyó en el año 2012 con el compromiso de generar un impacto sustancial, sostenible y positivo en el contexto económico, social, cultural y educativo de los habitantes de estas comunidades. En el 2016 se le otorga el permiso de uso de los servicios no esenciales en la Estación Sirena del Parque Nacional Corcovado, donde la ADI Corcovado Karate tiene a su cargo la administración del hospedaje, la alimentación y la tienda de la naturaleza.